El jengibre es un tubérculo muy apreciado, cuyas cualidades van más allá que las de un simple condimento. Gracias a sus aceites esenciales y compuestos picantes, el jengibre estimula a la vez que calma la actividad digestiva. En la medicina tradicional china se utiliza desde hace 2000 años. En la clínica universitaria de Hamburgo se emplea el jengibre junto con otras plantas como la artemisa en combustión, un proceso llamado moxibustión. Tom Stoof sufre de colitis ulcerosa, una infección intestinal crónica. Aunque la trató con fuertes medicamentos, casi destroza su intestino grueso. La medicina china era su última esperanza. Me dijeron que la única solución era extraerme el intestino, pero no estaba seguro y quería escuchar una segunda opinión. Así que vine aquí. Y aquí, por así decirlo, terminé encontrando mi suerte. Además de la acupuntura y la moxibustión, el jengibre también forma parte de la terapia. Ya no tomo más medicamentos. Ahora solo me hago acupuntura y tomo la infusión. No sé, a mí me ha funcionado. Esta técnica mejora el riego sanguíneo, la microcirculación, lo que favorece la desaparición de la inflamación y la posterior recuperación de la mucosa intestinal. El jengibre solo se puede emplear en determinadas fases de esta grave enfermedad y bajo control médico. En el caso de Tom Stuf, los médicos aplican jengibre seco junto con otras plantas medicinales. Si es jengibre deshidratado, prevalece el efecto cálido. En cambio, si es fresco, se acentúa más el efecto picante. Muy útil, por ejemplo, para fortalecer las defensas. Como remedio casero para el resfriado, médicos y farmacéuticos recomiendan el jengibre fresco. Se deja reposar unos minutos en agua caliente o se hierve con agua y se va bebiendo a lo largo del día. Pero cuidado, este remedio ayuda únicamente al principio del resfriado. No es recomendable emplear jengibre cuando hay fiebre, porque podría ser contraproducente y tal como dicen los chinos, el resfriado podría ir hacia adentro. La sopa de pollo también es un remedio casero ante los primeros síntomas de un resfriado. Si se combina la fuerza del pollo y el jengibre, resulta altamente poderoso. También está comprobado que el tubérculo es bueno contra los mareos. Estudios científicos demuestran que el jengibre es igual de bueno que otros remedios, a veces incluso mejor. A quien no le guste el sabor picante del jengibre crudo, también lo puede probar como fruta confitada o en cápsulas. Yo conozco muchas familias que cuando a los niños les gusta el jengibre, siempre tienen en el auto para cuando se sienten cansados. Al parecer, el tubérculo tropical también es eficaz contra los dolores en las articulaciones y el reumatismo. Contra los pies fríos se pueden hacer baños de 15 minutos en agua caliente con jengibre. Esto estimula la circulación sanguínea y el calor calma el dolor. Un tubérculo muy valioso con un gran poder curativo. ¡Gracias!